Yo nací sin fortuna Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Frente a mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, bandidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo mi propio destino Si es amado doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero, les digo Y he labrado mi propio destino Yo le extiendo la mano al amigo Pero rico jamás me le humillo Y yo nací sin fortuna y sin nada Conquita Andrés Gómez Hasta Atlanta, Georgia, oiga Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amado doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero, les digo Y he labrado mi propio destino Yo le extiendo la mano al amigo Pero rico jamás me le humillo